Ella es Rita, es una perrita que andaba en las calles perseguida por otros perritos. Fue rescatada, muy asustada, con hambre y sed. Ahora ya está más tranquila, es muy juguetona, le gustan los niños. Tiene aproximadamente un año de edad y busca un hogar. Vean la cara de Rita, que es una belleza. Ahí está mi Rita con su pelo alborotado. La Doña Nini, les cuento, anduvo entre libreros y los libros que son El Tesoro del Saber, le brindaron a la Doña Nini una tarde maravillosa. Véanla, por favor. Hola, nocturninos. Ahora estamos en Eje 1, a la altura más o menos de la Lagunilla, en este lugar que se llama Los Libreros. Aquí vamos a encontrar cualquier cantidad de libros y solamente los domingos. ¡Acompáñenme! ¿Cuántos años tiene este pasillo gigantesco? Este pequeño tianguis tiene 62 años funcionando. Viene aquí de todo, ¿eh? Aquí venía Monchiváis, venía José Arreola. Y hay gente muy joven, gente muy joven. Cariño, mi vida, ¿qué libro andas buscando tú? Yo ando en Justin Bieber. ¡Ay, no puede ser! La biografía no autorizada de Justin Bieber. ¡Qué horror! Mira nada más, este era el que me hacía falta. Oye, pues me lo voy a llevar. ¿Cuánto cuesta este? Estaba rota la pata del sillón. 20 pesos. De verdad. Es otra cosa que quiero destacar. Aquí los libros son verdaderamente baratos. Es muy accesible. Te veo buscando entre los libros. ¿Qué es lo que buscas? Pues básicamente Metalagenología de Alejandro Jodorowsky. ¡Ay, ay, ay! ¡Es un picudazo! Es bueno, es bueno. Y si usted es amante de los cómics, aquí en los libreros también puede encontrar absolutamente todo. ¡Mire nada más! Ahí está. Informo para nocturninos desde la Feria Dominical del Libro Mejor, conocida como Los Libreros, María Félix. ¡Adiós! Dice Ismael Rodríguez, miren, le manda adiós a las invitadas, ya se fueron. Ricardo Antonio Morales, Horacio, no olvides mandarle un saludo. Ricardo Rey Rodríguez, mándenle un saludo a Chicago, aquí nos desvelamos para seguirlos. Dice Kevin Jonathan Zabaleta Méndez, tiene razón Horacio con lo de la cárcel. Y dice Carlos Knox, Carlos Knox es la gata flora de ayer. ¡Ay, qué baile, Paula! ¡Te estás ganando tú, verdaderamente! No, sabes que ya está ganando el bloqueo. ¿Bloqueo? Sí, porque ya fue la gata flora, si reincides, bloqueo. Sí, si reincides, ya eres la gata. Ese es el riesgo de querer seguir siendo la gata flora, reincidencia o bloqueo. Fernando Abreu, aún sigo teniendo fe de que un día me hagan caso con sacar la sesión de fotos de Paula. Bueno, Paula, eres el símbolo sexual de Paula. ¡Buenos días! Oigan, fíjense que nuestro Felipe Calderón, nuestro presidente, es una persona sumamente optimista. Este, porque él dice que ve un México más próspero. Y todo esto cuando fue galardonado con el premio a la actitud positiva. Afirmó que México será mucho más próspero y democrático de lo que es ahora. Ajeno a las amenazas de gobiernos autoritarios y de poderes de facto arbitrarios y asesinos. Calderón, Felipe Calderón, acudió a una comida ofrecida por la Cumbre de Comunicación 2012, durante la cual le deseó éxito al próximo jefe de gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera. O sea, dice Calderón textualmente, vendrá un México mucho más próspero y más democrático de lo que es ahora, que por supuesto tiene que ser más democrático y más libre. Ya no solo sin la amenaza de un gobierno autoritario, sino también sin la amenaza de poderes de facto arbitrarios y asesinos, como los que ahora nos acechan. ¿O sea, Disneylandia? Haz de cuenta. Básicamente. Poesía. O Suecia, o algo así. No, pero lo que Paula señaló al principio del programa es cierto. ¿Es un México el de ellos? Y un México el que vivimos nosotros. Sí, pero por supuesto. Fíjate nada más, con ese pensamiento, así que dénselo así, vamos a un corte. Paula, como diría Lucerito, cuéntame. Cuéntame, cuéntame. A esta casa de las pandanadas. Bueno, lo que les quiero contar es que Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados presentó ya una demanda de juicio político contra los nueve consejeros del Instituto Federal Electoral en la Secretaría de la Cámara de Diputados. ¿Qué significa esto? Que, bueno, ellos dicen, bueno, y apoyamos en muchos casos, como es el mío, que se cometieron una serie de infracciones y de violaciones a la ley sistemáticamente antes y durante el proceso electoral. Y entonces, que estos consejeros del Instituto Federal, cuyo trabajo era velar justamente por la integridad, transparencia y honestidad de las elecciones, no hicieron su trabajo y que hay que hacerles un juicio político. Pero no se quedan ahí nada más, sino que dicen que otra demanda que van a presentar es contra los magistrados electorales por la actuación que denominaron irresponsable, ilegal y violatoria de la función constitución. Pero se ve difícil, ¿no? Se ve difícil. Pero me parece bien que lo hagan. Oigan, y por otro lado, el señor Obama, ¿qué admitió el día de hoy Ischel en el marco de su campaña? ¡Ojo! Que fue un fracaso lo que él había prometido como reforma migratoria. Que él nunca esperó tanta resistencia de los republicanos, pero que la vuelve a prometer. Si lo reeligen, ahora sí van a ver cómo esos republicanos aceptan. Fíjate, además, te voy a decir una cosa inteligente de decirlo, pero recuerden que es una campaña donde prometen, prometen, prometen y nada. Araceli Moreno, un saludo para Abraham González, que hoy por fin terminó de ver nocturninos y no se quedó dormido como siempre. Gracias, Abraham. Araceli Moreno, García, oigan, ¿dónde está la feria dominical del libro donde estuvo la Doñi Nini? Eje 1, a la altura de la lagunilla, lo dice perfectamente la Doñi Nini. Tere Amati, ahora sí, tú, ¿podrías repetir la dirección donde se encuentran los libreros, por favor? Eje 1, a la altura de la lagunilla, lo dice la Doñi Nini. Francisco Rangel, el sistema de cable no se ve 52 MX. ¡Compra dish! ¡Esa, norma! ¿En serio? Bueno, ¿sabes qué pasa? Que hay algunos sistemas de cable en el DDI, o sea, que se ve... El sistema DISH que no tiene... Que no, que no se ve nocturnino. El sistema DISH, no. O sea, es decir, en sistemas de cables en donde sacan la programación del canal 52. Es que en el interior de la República sí hay algunos sistemas de cable que tienen el 52. El DF que tiene el canal 52, en otros lados por los problemas entre cableros y la gente de MBS DISH, este, lo han sacado, pero... Pues allá ellos, de lo que se pierde, mañana, Martín, el tiempo... Descanse, bravo. Porque usted lo pidió. Reflexiones profundas, como Caco Kei. Si la montaña viene hacia ti, ¡córrele, que es un derrumbe! ¡Caco Kei!